¡Qué locura, tío! ¿Qué es esto? ¡Es enorme! Es un sueño estar aquí, porque hace una semana estábamos haciendo el vídeo del desayuno mexicano. Y para la gente que no haya venido, de verdad... Tienes que oír. Lo aconsejo al fin por fin. Es nuestra primera mañana en México y venimos a desayunar a la Casa de los Azulejos, que ya lo dijimos. Impresionante. 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 Creo que se entrará por allá, ¿eh? ¿La entrada dónde? Yo creo que por allá. Que ya nos dijeron que esta era una casa de gente adinerada, muy adinerada. Vamos para allá. Y que luego la compró el del Sunburst, algo así, ¿no? Qué bonita es por fuera, tío. Escucha, no tiene absolutamente nada que ver, te lo juro. Verlo en vídeo, que verlo en persona, te lo prometo, que te retransmite. Yo qué sé, es muy bonito, tío. Está muy chulo. Nuestro primer desayuno mexicano. Guau, vamos a entrar. ¿Sí, no? Entramos por primera vez en la Casa de los Azulejos, después de verla en muchos vídeos. Estamos emocionados. Vamos a comernos, vamos a poner morados. Morados, morados, morados. Nuestro primer desayuno mexicano, el primer día en Ciudad de México. Buenas. Buen día. Hostia, mira, chaval. Es sábado, no sabemos cómo nos vamos a encontrar el panorama. ¿Qué están tocando, Oliver? Mira, mira, mira desde arriba, chaval. Uf. Madre del amor, es hermoso, tío. Dos. El piano, tío. El piano. Guau. Buen día. ¿Sería para desayunar? La recepción desde el otro lado. Tenemos que ir allí. Así es. Muchas gracias. Tenemos que ir por aquí. ¿Eh? Madre del amor, hermoso. Qué arte, tío. Impresionante. El melciano, el melciano. Al moralo. Y la fuente, tío, no la había visto. Madre del mío. Impresionante. Hemos entrado por la entrada mal. Nos han dicho que tenemos que esperar media hora. Y bueno, pues vamos a ir enseñando todo lo que hay por aquí. Son como gourmet, ¿eh? Es todo gourmet, chaval. Todo súper gourmet. Mira, gracias. Oh, qué bueno, Oliver. Uf. Son bombones, tío. Son bombones, Oliver. 95 pesos, 100 gramos. Son gourmet, son gourmet. Qué bueno, Oliver. Bombones. Mira, hay colonias y todo. Hay colonias. Impresionante. Y hay más... Más dulces aquí. Esto es enorme, tío. Con buenas galletas. Mira, hostia, qué rico. Madre mía, chico, yo no vuelvo loca aquí. ¿Qué te está pareciendo, Oliver? Mira, bombones al piso. Guau. Del Int. Qué bueno. Buenos días. Hola, bienvenidos. Hola. Madre mía, Oliver. Es majestuoso, ¿eh? Es majestuoso, tío. Mira, chaval. Madre mía. Es que lo del piano, tío, me ha dejado... Lo del piano es espectacular. Subos unos privilegiados, te lo digo, ¿eh? Guau. Madre mía, el techo es una locura, ¿eh? Otro comedor. Ostras. Ostras, es enorme. No me lo esperaba yo tan grande. Mira, mira, qué majestuoso la parte de arriba. Guau. Ostras. Esto es enorme, tío. Es enorme. Es enorme, ¿eh? Y mirad qué terracita, ¿eh? Mirad, 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 mirad. Guau. Mira, la calle Madero, tío. Está ahí, está ahí. Ahí está él. Ah, el zócalo está ahí. El zócalo está ahí. Ostras. Ostras, ahora iremos. Ostras, qué locura. Qué locura esto. Yo te lo juro que estoy totalmente flipando, tío, absolutamente por todo. Ostras, qué bueno. Esto me lo cuentan de verdad y que ahora mismo estoy aquí y no me lo creo. Cuidado. Qué masillo de río. Ya estamos desayunando en la casa de los azulejos. Y mira, nada más entrar, mirad lo que nos han puesto ya. Nada más entrar, nos han puesto un zumo de guayaba, ¿no? Naranja guayaba. Sí. Lo probamos a ver. Brutal. Es que mirad la pedazo de bandeja que hay ahí, de zumitos. Y este es de piña. Vamos a ver qué es lo que nos recomiendan. Muy bueno. Vamos a escanear el QR y nos pone huevos tirados estilo Veracruz, con chiles toreados y plátano macho frito. Huevos de la sierra, con aguacate, queso, panela y frijoles charros. Luego, los chilaquiles suizos con pollo. O huevos estrellados, crema, queso y frijoles. Luego tenemos plato... No, huevos divorciados, habaneros, con chilaquiles rojos y frijoles. Chilaquiles rojos, no tiene pinta de picar, ¿eh? Y carnitas de cerdo. Ay, Oliver, que... Yo pediría los chilaquiles suizos con pollo, ¿no? Sí, y el mole, ¿no? Y el... Mole, no, mole en Puebla. Ah, pero yo vi uno que tiene muy buena pinta. El que pidió Chris, ¿no? Sí. De Cingos. Sí, pero no está aquí. Ahora miramos. Ahora miramos. Lo que pasa es que era picoso, ¿no? Sí. De todas maneras, hemos comido chilaquiles antes de empezar la mañana porque estábamos hambrientos ya y picaban, ¿eh? Picaban. Que a lo que me dijeron en el vídeo anterior, ¿eh? Sí. Te lo digo que ahí hemos sufrido, ahí hemos sufrido, ¿eh? Pero luego no sé por qué eso que te pica pero quieres seguir probando no podías parar, pues me ha pasado eso. Así que vamos a ver qué le decimos ahora. Es un sueño estar aquí. Porque hace una semana estábamos haciendo el vídeo del desayuno mexicano y ahora estamos aquí. Ahora estamos aquí, va a probarlo. Es que ahora estamos aquí, es muy hardcore esto. Mirad, chicos, la taza es preciosa. Es todo como muy fancy, ¿ves? La tacita, nos han regalado esta taza también. ¿Te la han regalado? Sí, nos la han regalado. Ah. Para tu café solo, en casa, Oliver. Ostras, Sambors. Sambors. Y ahí tenemos al pianista. A ver, ¿cómo lo ves? Porque es la primera vez que venimos. A ver, espera. El chilaquil suizo con pollo. Eso está muy rico, ¿no? Y huevos divorciados habaneros. ¿Eso pica? Un poquitito. Un poquitito. ¿Y qué lleva eso? ¿Mole? No. Ah, vale, vale. ¿No teníais uno que era con mole? ¿Con mole negro, no? Porque esto va cambiando, ¿no? Sí. Ah, vale. Vale, vale. Pero la banera no nos va a picar mucho, ¿no? Nosotros. No, no, no. No, no, no. No, de verdad. No estamos muy acostumbrados al picante, ¿eh? Pero vamos, que nos acostumbramos rápido. ¿Y de beber puede ser un agua de Jamaica? No, todavía no hay agua de Jamaica, nada más de agua, que taramba, que calor. ¿Y bebidas? ¿Qué tienen de bebidas? Es un squash. ¿Qué es un squash? Tiene pimial, tiene tres, sabor, natural. No, uno de esos. Vale, va. Pues un squash. Muchas gracias, Diana. Gracias. ¿Qué os parece todo lo que hemos pedido? Esto no sé si lo ponen como un plan gratis, esto. Como obsequio o algo. No creo. No, ¿no? No lo sé. Está buena, ¿eh? Chicos, estoy súper feliz, de verdad. Estoy muy feliz. ¿Y esto qué es? Yo, perdonad, pero yo no sé si a alguno también le pasa. Bueno, a lo mejor es entendible, ¿vale? Bueno, lo he dicho en otro vídeo ya. He bajado desde que bajé del aeropuerto. Es como que me siento muy mareado. Sí. Sí. Me han dicho también que es por el oxígeno y por la altitud. Por la altitud. Pero como ha viajado más, a ella no le pasa. Bueno, a ver, chico, que yo no he recorrido el mundo, ¿eh? Pero tú te has movido más. Da igual, pero estoy acostumbrada. Muy guapa que está, ¿eh? Gracias. Tengo un poquito de ojerita, chicos, porque yo a las 4 de la mañana de hoy estaba ya... Ya quería irme del hotel, ya quería salir. Y obviamente a las 4 de la mañana no voy a ir a ningún lado. Pero esta noche vamos a dormir bien, yo creo. Y esta noche vamos a dormir bien. Nuestra... Nuestro primer día en México, chicos. Nuestro primer día oficialmente en México. Y aquí estamos, como lo dijimos. Y luego nos vamos a comer unos taquitos suadero. Vamos, ponen frutita. Muchas gracias. Nos traen un poquito de frutita. A ver, ¿esto qué es? Guau. No sé qué es. Esto es melón, creo. Para empezar, ¿eh? Frutita. Y mirad la bebida esta que hemos pedido, que no sé... No me acuerdo ya ni cómo se llama. Ha dicho a la chica que se llamaba... Splash. Splash. Pero mira, te lo pone con la fruta y todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Hostia, lleva gas. Ah, en agua con gas. ¿Cómo está? Está curioso, tío. Es que no me sale. Es refrescante. Sí. No es tumo, es refrescante. Claro. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de la gente, en este caso yo, buscas como asociarlo a algo, pero no sé qué asociarlo, tío. Yo creo que es agua con gas... Con frutas. La frutita, ¿qué tal? A ver. Ah, mira cómo se deshace, ¿eh? ¿Esa qué? ¿Guayaba o qué? No sé. Guayaba no. No sé qué es. No sé qué es. Pues está buena y sabrosa. Está sabrosa. A ver esta. Te verás la un día. Es como melón, ¿no? Como melón. Hay agua de sabores. Qué pena. Porque creo que para el diseño no hay agua de sabores. ¿No? Será así. Antes te lo juro que limpian una mesa en segundos. En segundos. Mira cómo la han montado. Unas máquinas, tío. Unas máquinas, ¿eh? En segundos te limpian una mesa, tío. Madre del amor hermoso. Impresionante. Te juro que estoy flipando en la velocidad en la que limpian la mesa. Es espectacular. Te lo juro. Segundos, segundos, ¿eh? Madre mía. Es que la cantidad de gente que alberga este sitio, porque es que no para de entrar gente, No para, no para. Yo creo que esto tiene que estar de reventar comida, desayuno y cena. Hostia, es que estoy muy loco, tío. Increíble. ¿Se lo retiro? Sí, gracias. Eh, sí, ponlo por aquí. Vale, gracias. Mira, mira, mira. Perfecto. Gracias. Qué locura. Mirad, mirad, mirad. Chilaquiles rojos y verdes. Hostia colega. Mira la carne en tu lucha. El huevo en la torta esa. Es enorme. Un desayuno mexicano. Vámonos. Qué locura, tío. ¿Qué es esto? Es enorme. Chicos, es enorme. Impresionante. Oficialmente este se convierte en nuestro primer desayuno. Qué locura, tío. ¿Quién va? Va, probad otro. ¿Quién va? ¿Eso qué es? No sé qué es. Fijoles. ¿Lo vas a revolver? No, voy a cortar un poco de pan de este. Es hostia, este es el rojo. A ver. Mirad, lo primero. Mmm, sabe a tomate. Mmm, qué bueno. Qué suave. Qué suave. A ver el verde. Mmm, el verde sabe a cilantro. Buah, ahora yo. Eso que es chilaquile, ¿no? ¿Cómo está? Esto es una locura, tío. Mirad qué pan nos han traído también. A ver. Esto me lo cuentan y no me lo creo, ¿eh? A ver. Mmm. Es espectacular. Es muy suave, tío. Y es muy agradable. Muy agradable. Es que es muy suave. Mmm. Encima la presentación es muy bonita, ¿eh? Qué bueno el frijol. Ah, qué bueno. A ver esto. Está en una tortilla, ¿ah? Está sobre una tortilla. De maíz. No es nada picante, no es picante, nada, ¿eh? Nada, nada. No nos habían dicho que sí, la chica. Vale. Estos son los... ¿Cómo era esto? Los chilaquiles suizos, ¿no? Los chilaquiles suizos. Vamos a ver. A ver. Este tiene pollo. Este tiene pollo, queso... Lleva de todo. Pollo con queso. Y el chilaquiles. Sí. A ver, a ver. Buen provechito. Qué bueno. Con el frijolito aquí. Buah. Muy bueno, ¿eh? De verdad que está espectacular, ¿eh? Sí que noto un poquito de picante ahora. Pero muy poco. Yo no. Después del chilaquiles que me comía hoy, eso sí que picaba. Madre mía que se picaba. Sí, eso sí que picaba. No, pero de verdad, es muy agradable la comida, es muy suave y es agradable hasta de masticar. Sí. Eso que comes algo que te está gustando, que te está gustando, que te está gustando, que disfrutas. A ver, el frijol con la cebollita. De locos. De locos. A ver. A ver. Ah, coño. Que tú lo mezclas todo así. Claro, tiene sentido. Oficialmente nuestro primer desayuno de aquí. Muy bueno, ¿eh? Y le ponen mucho pollo, ¿eh? Hay un montón de pollo. ¿Cuál te gusta más de los dos? A mí estos. A mí me hubiera gustado, yo creo que este porque tiene pollo. Lo cambiamos. Este pan. Ostras. Lleva mantequilla, ¿no? Es agradable, ¿eh? Es muy dulce, ¿no? Dios, ¿a qué sabe? Es achuche, ¿no? Ah, es chuche. ¿Qué es chuche? ¿La palomita? Ajá. Es bueno, ¿eh? Si te pones aquí el mezclas con panes pico. Qué bueno, chicos. Espectacular. Vamos a desayunar, chicos. Mirad la frase que te os han dado. Gracias, ¿eh? Me lo ha dicho la chica. Los ambos. Oficialmente Vernaquitos en México. Oficialmente desayunando chilaquiles mexicanos. Dice Oliver que estar aquí le tranquiliza. Y es verdad. Eso está muy tranquilo aquí. Estás escuchando el piano. Guau. Eso sí, voy a dar un consejo, ¿vale? Las personas que quieran venir aquí al... Que no hayan venido, evidentemente. Y quieran venir aquí a la casa de los oponentes. Yo os recomiendo que no comas absolutamente nada. Nada. Exacto. Que vengan aquí y disfruten del espectáculo. Porque esto es un espectáculo totalmente. Y que disfrutes. Porque si comes, te llena un poquito y ya la lías. Riff, por ejemplo, se la ha comido absolutamente todo. A mí me queda un poquillo todavía. Es que ese... Es de el de... ¿Cómo era este? Joder. Es de el... El suizo. Llena más... Y que tiene mucho pollo, ¿eh? Ese tiene mucho pollo. Es más, ¿sabes lo que mire la fuente también? Estamos aquí. Y hay momentos en los cuales ni hablamos. No, estamos observando. Estamos mirándolo. Es que... Joder. Mirar esto de aquí, tío. Miro la fuente. Mira el hombre del piano. Es impresionante, tío. Impresionante, literalmente. Mira, ahí está el pianista. Y la pedazo de fuente esta es que de verdad esto es un espectáculo, tío. Y la gente se pone a las terras también a mirar desde arriba. Muy bien, raro. Y desde arriba, como ya habéis visto antes, también tienen pianos, tocan, cantan... Hay un montón de salas para comer. De verdad que... Esto... Y por la noche tiene que ser espectacular venir aquí, ¿eh? Es más, los jugos que te tomas aquí son muy agradables, refrescantes. Son buenísimos. Y la comida es que... No es pesada. No he probado otra. Solo estoy probando esto. Pero es que es muy agradable. No te pesa. Entra suave. De verdad que es una pasada, tío. No está afectuoso. Más que energía, ¿vale? Lo vamos a cambiar por calma. Una locura, te lo prometo, ¿eh? De verdad que esto es... Es más, estamos aquí y decimos... Es que no nos lo creemos, tío. ¿Por qué? No, no, todavía está en un shock. Porque es que hace dos días, literalmente, estábamos viendo este vídeo, tío. Estábamos viendo el vídeo de aquí. Y es más, en un momento que estábamos tú y yo mirando. No me lo creo. Es que no me lo creo, tío. Es que es un sueño, de verdad. Es un sueño. De verdad que es... Guau. Es impresionante. Y para la gente que me haya venido, de verdad... Tienes que oír. Lo aconsejo al 100%. Tío. Súper agradable cada vez que preguntan algo. No sé, me encanta, tío. Me encanta. Me encanta. Son profesionales, pero nivel top. Guau. Bueno, chicos, pues ya hemos terminado nuestro primer desayuno mexicano. Oliver se ha dejado un poquito. Sí. Lo que he dicho, no hay que comer para venir aquí. No hay que comer, exacto. Nos han traído la cuenta. 686 pesos. ¿Cuánto es eso? Serán alrededor de unos 30... De unos 30 euros son el 189 plato de los chilaquiles verdes y rojos. El de suizo, 189. Ah, dos nadquileros. Ah, es otra cosa. Son las bebidas, creo. Sí, sí. Las bebidas, 189. Y los platillos, pues 189 y 199. Y 199. Y squash, 109, que está espectacular el squash. Sí. Nada mal, chicos. O sea, para desayunar... Está claro que hay sitios más económicos para desayunar, pero... Pero es una muy buena experiencia. Pero es una muy buena experiencia. Porque además, el servicio es espectacular. La comida está brutal. Sí. Y luego, o sea, tienes a un pianista tocándote el piano y tú desayunando al lado. O sea, es muy fuerte. De verdad que yo me siento muy calmado, ¿eh? Me noto muy tranquilo. Te lo juro, me siento guau. No sé, me ha gustado. Muy bien. A ver... Vamos. Son 31 euros. 31. Sí. Está muy bien. Bueno, pues... Berraquitos. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Conseguir en el de los videos a paz y esas ganas también. Y os mandamos un fuerte, fuerte apapacho. Acabamos este vídeo. Os damos las gracias a todos. Y... Vámonos. Seguid con nosotros esta gran aventura. Tenéis videíto diario en el canal. Y ahí podéis ver nuestras primeras reacciones a todo. ¿Vale, chicos? Besito. Adiós. 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 Adiós.